¿Qué es un día para hacer fiesta? Realmente un día para hacer fiesta, ponernos contentos, creemos que lo propuesto hace unos días, unos meses, hoy se cumple, se hace realidad. Fundamentalmente porque tomamos la decisión que teníamos que tomar, poner en claro el objetivo, lo que queríamos, y sobre todo cumplir el sueño misma de gente de hace más de 20 o 25 años que esto no existía. Bien digo que esto va a tener su crecimiento, va a tener su fruto y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr porque hay un buen grupo de gente que nos acompaña dentro de la comisión directiva, como así también la mayoría de aquellos que son amantes de la pesca náutica, deportiva y otros, hace de que se sienten comprometidos. Vamos a comenzar a convocar a todos aquellos que les gustan la pesca, ellos, su familia, bueno, y tenemos la esperanza de que esto vamos a ir etapa por etapa y vamos a ir creciendo de una vez por todo y que esto se pueda afianzar permanentemente el club en nuestra ciudad, que es lo último que faltaba. Tenemos todos los clubes habido y por haber en Iguazú. El único que faltaba es un club de pesca náutica y deportiva, que hoy se hace realidad el sueño para muchos. Y esto valga la redundancia que acá hay una claridad en cuanto a la toma de decisión de un grupo que hemos tomado, el gran acompañamiento del Intendente Municipal. El doctor Filipa hoy, y él sabe, y es un hombre que solamente ligado a las instituciones y cumpliendo con las instituciones, esto se genera algo importantísimo para la comunidad. Y yo creo que él nos va a acompañar en todas. Ya se propuso y nos dio la facilidad de que busquemos las tierras, dos o tres hectáreas, llámese en la tierra provincial, en la tierra municipal, y sin lugar a dudas vamos a tener un acompañamiento del Consejo Liberante, que es esencial y es importante para una institución en crecimiento. Y bueno, yo creo que vamos a tratar de poner lo máximo en objetivo, lo máximo en que esto se cumpla una verdadera realidad como Club Social Deportivo Náutica de Pesca de Iguazú. La comisión directiva está compuesto, como quien te habla, Martínez Domingo como presidente, como vicepresidente, el señor Carlos Sugasti, como secretario Juan Carlos Ledesma, como prosecretario Miguel Egidio Santa Cruz, como tesorero César Pérez, pro tesorero Dino Buiati, vocales titulares Luis Montero, Rubén Pereira y Rubén Alberto Balatorre. Los vocales suplentes son Sergio Martínez, Alfredo Bordín, y el tercer suplente es el señor Tiburcio Alonso. Los revisores de cuenta titulares, el señor Aurelio Dosanto Gutiérrez, el escribano Claudio Cluba, y el señor Cristóbal Raviolo. Estos son parte de los miembros de la comisión directiva que tenemos la gran responsabilidad. Yo siempre digo que esto lo vamos a llevar en el conjunto, que no solamente seamos los 16 de comisión directiva, sino todos aquellos amantes de la pesca náutica. Vamos a tener nuestra sede social ahí en la avenida Perito Moreno, 274, ahí se va a habilitar la oficina, a partir del día jueves va a estar abierto esa oficina de las 19 a 21 horas para atención a aquellos que quieren asociarse. Obviamente se le va a entregar una planilla de socios, los requisitos que establece el estatuto para la incorporación, y bueno, y vamos a seguir. Ahora hay que ir por un pedacito de tierra a la orilla del río. Sí, seguro que sí. Por eso digo, hay tres lugares. Vamos a buscar la mejor manera, vamos a invitarle a todos los miembros de la comisión directiva, algunos socios, que yo sé que son amantes y seguidores, y son de empuje. Vuelvo a reiterar, esto nosotros lo encaramos para que exista. Esto va a ir creciendo, no solamente en lo que es la infraestructura del club, sino también la renovación interna de la comisión directiva y otro que se van a sumar. Yo creo que esto es lo más importante. Lo hecho está, la base está, lo que nos queda es seguir trabajando, y bueno, aquello que le guste, lo que es la pesca náutica, bienvenido sea a este nuevo club, y a seguir trabajando para que podamos crecer para todos.